Queridos alumnos, bienvenidos a la asignatura de Marketing de los Productos Turísticos... ...del Grado de Turismo Semipresencial. Mi nombre es Carlos Bojeler Ruiz y yo voy a ser su profesor en esta materia... ...durante este cuatrimestre. Tal y como hemos recogido en la guía docente, que está en el aula virtual... ...esta materia lo que busca es, fundamentalmente, acercarnos al estudio... ...del conjunto de acciones de gestión de los destinos turísticos... ...fundamentalmente en materia de diseño y comercialización de los productos turísticos. A lo largo del cuatrimestre vamos a analizar los desafíos a los que se enfrentan los destinos... ...en un entorno muy cambiante y, sobre todo, cada vez más competitivo. Trataremos sobre las estructuras de los entes de gestión de los destinos turísticos... ...incluyendo ese partenariado o asociacionismo público y privado... ...y las técnicas de marketing empleadas en la creación y en la comercialización de los productos turísticos. Fenómenos como la estacionalidad, que se han venido tratando en diversas asignaturas... ...tienen que ser superados, sobre todo, a través de la creatividad y de la innovación en productos turísticos. La gestión de la calidad integral, el desarrollo sostenible y el respeto al entorno natural y cultural... ...intentando, fundamentalmente, minimizar los impactos negativos de la actividad turística... ...al tiempo que se potencien sus impactos positivos. Es importante tomar en cuenta las relaciones que surgen entre los numerosos y variados agentes económicos... ...que participan en la actividad turística. Empresas, tanto de transportes, como de alojamiento, como de intermediación, etc. Las administraciones públicas, las entidades de gestión de los destinos turísticos... ...que en algunos casos son públicas, en otros casos son privadas, en otros casos son mixtas. Por supuesto, los clientes y, como no, los organismos internacionales. En este primer contacto quisiera compartir las líneas generales que vamos a abordar en cada tema... ...que ya están incorporadas en la guía docente. En el primer bloque vamos a manejar la estrategia y la gestión de marketing de los recursos y los productos. Y eso abarca los temas 1 al 4. Concretamente, en el tema 1 vamos a introducirnos a los conceptos y definiciones básicas de marketing... ...la estrategia, táctica, la gestión, para adentrarnos después en el producto, sus fases de creación y preparación. En el tema 2 vamos a abordar el análisis y la evaluación de los recursos... ...que son, en definitiva, la materia prima de lo que luego tenemos que convertir en producto... ...tomando en cuenta todos los elementos que intervienen en ese proceso de transformación... ...de recurso a producto. Infraestructuras, atractivos turísticos, equipamientos, etc. En el tema 3 vamos a entrarnos en la conceptualización estratégica... ...de los productos turísticos, tanto los tangibles como los intangibles. Y en el 4 vamos a hablar de la investigación comercial del entorno en general... ...y más concretamente, del análisis de los factores clave entre la oferta y la demanda. Las técnicas cualitativas y cuantitativas de la investigación, la segmentación de los mercados... ...y el diagnóstico de la viabilidad comercial de un producto turístico. El segundo bloque nos adentra más en la gestión estratégica de la calidad de los productos... ...y los destinos, y eso lo cubriremos en el tema 5. Allí vamos a manejar el concepto de calidad turística integral, factor sin el cual hoy... ...no podemos competir con éxito. Y finalmente, en los temas 6 y 7, vamos a estudiar la planificación estratégica... ...a través de planes concretos de marketing, de excelencia y de dinamización turística... ...que utilizaremos como ejemplo y como modelos. El método de trabajo que emplearemos será el estudio de cada tema a través de los contenidos... ...que iremos incorporando en el aula virtual. Unidades temáticas para cada uno de esos temas en forma de presentaciones de PowerPoint... ...y documentación adicional para su lectura o estudio, que nos ayudarán a una mejor comprensión de la materia. Es muy importante estar pendientes de todos los contenidos que se vayan incorporando regularmente... ...y respetar los tiempos. Para facilitar este estudio, regularmente también incorporaremos ejercicios. Ejercicios que se podrán realizar con la materia delante... ...de manera que lo que hacen es fundamentalmente ayudarnos a estudiar, a descifrar, a profundizar en esa materia. La evaluación, como ya también indica la guía docente, se basará en una prueba final... ...que va a combinar preguntas objetivas y preguntas de desarrollo. Y como ya se indica, el 60% de la evaluación final corresponde a la prueba... ...mientras que el 40% restante corresponderá a la participación, al aprovechamiento de los ejercicios a lo largo del curso. El calendario de los exámenes finales ya está publicado en la página web de la universidad. Y concretamente el examen de marketing de productos turísticos está ya previsto en el campus de Fuenlabrada... ...el 21 de diciembre a las 9 de la mañana. Por lo tanto, les deseo un buen curso y un buen aprovechamiento de esta asignatura y espero que la disfruten. Un saludo.